Los 6 mejores productos de belleza para mujeres, incluyendo la Coste Pourfam. Me encanta el perfume Perfect Woman de Parfum Saphir. El aroma es exquisito y duradero, dejando una sensación fresca y delicada en todo momento. La botella de 200 ml es práctica y elegante, perfecta para llevar en el bolso o en la cómoda. Es una fragancia ideal para usar en ocasiones especiales o para el día a día. Además, tiene un precio muy accesible. Definitivamente, recomendaría este producto a cualquier mujer que busca un perfume de alta calidad y a un precio razonable. Me encanta el aroma de L'Eau de Parfum Tous Love M. Esta fragancia floral afrutada es perfecta para mi gusto personal, y la botella de 50 ml viene con un vaporizador que lo hace fácil de aplicar. Me ha durado mucho tiempo gracias a su fórmula de larga duración. Me encanta como su frescura y dulzura perdura en mi piel durante todo el día. Recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque un aroma refrescante y dulce. Sin duda, esta fragancia ha superado mis expectativas en términos de calidad y duración. Este perfume de Parfum Saphir Pink es perfecto para las mujeres que buscan una fragancia fresca, floral y juvenil. El vaporizador facilita su aplicación y su duración es bastante buena. Me encanta el aroma que deja en mi piel, es muy suave y delicado, pero a la vez persistente durante todo el día. Además, el tamaño de 200 ml hace que este producto sea una excelente relación calidad-precio. Si te gustan los perfumes con notas florales, definitivamente deberías probar Parfum Saphir Pink. Este perfume de Ariana Grande es simplemente espectacular. Con tan solo una sola aplicación, uno puede percibir su deliciosa fragancia floral y frutal. No es para nada empalagoso ni fuerte, por lo que se puede utilizar a cualquier hora del día sin ningún problema. Además, la duración del aroma es impresionante, dura por horas y horas. Incluso, después del día, todavía puede percibirse el aroma en las prendas que utilicé ese día. Definitivamente, es uno de mis perfumes favoritos y lo recomiendo al 100%. ¿Qué perfume tan maravilloso? Carolina Herrera, Good Girl Lea U de Parfum Spray 50 ml ha sido mi mejor descubrimiento de esta temporada. El aroma es seductor y duradero, perfecto para cualquier ocasión. Además, el diseño de la botella es espectacular, con su forma de tacón alto característico de la marca. Me encanta el hecho de que puedo llevar el olor de la buena chica conmigo todo el día. Es sin duda mi fragancia de firma ahora. Lo recomiendo altamente para cualquier mujer que quiera sentirse femenina y sexy. Este perfume de Xcuared 2 es una delicia. Me encanta el olor a madera, y este producto cumple con creces lo que promete, un aroma a madera roja que se siente cuando lo aplico sobre mi piel. La fragancia dura bastante tiempo y no pierde su intensidad durante el día. Además, el envase es hermoso y elegante, lo que lo convierte en un regalo perfecto para cualquier ocasión especial. Definitivamente lo recomiendo para todas aquellas mujeres que buscan una fragancia duradera y sofisticada. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.